Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Estamos listos para entregarles las informaciones correspondientes a hoy martes 17 del mes de enero. Estos son nuestros titulares. Se mueve la cosa política. Arrancó el proceso electoral del 2023 en el Cesar. Gonzalo Arzusa inscribió su candidatura a la alcaldía de Valledupar. Darwin Machback también es otro aspirante a la alcaldía. Valledupar, la ciudad con mayor índice de informalidad en Colombia, según cifras del DALE. Ex-ministro Jonathan Maragón es nuevo presidente de la Sobancaria. Astrid Navarro es nueva directora de la Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar y la Guajira. Comerciantes del centro de la ciudad advierten alzas en útiles escolares. Muere indígena arhuaco en accidente de tránsito en zona rural de Pueblo Bello. Falleció joven de 25 años en accidente de tránsito en carreteras del sur del Cesar. Preocupación en el Cesar por casos de suicidios. En las últimas horas, dos personas decidieron ponerle fin a sus vidas. Jairo Romero, el artista plástico que sorprende con sus obras. El defensa central valduparense Jorge Arias quiere consolidarse en millonarios. El próximo 19 de enero, inicia el Suramericano Sub-20 en Colombia. Actualízate con las informaciones que acontecen en la región. El Cesar y Valledupar, a través de RTA Noticias. Se mueve la cosa política. Inició el proceso electoral en 2023 en el departamento del Cesar. El próximo jueves estará el registrador nacional en esta capital. La registraduría en todo el país se prepara para enfrentar el proceso electoral donde se escogerán los gobernantes regionales a finales de este año de 2023. El delegado en el Cesar de la registraduría, César Acuña, entregó algunas noticias importantes como la apertura de nuevos puestos de votación en el departamento y la inscripción de 10 grupos significativos. Al día de hoy, inscrito 10 grupos significativos en todo el departamento del Cesar. Tenemos 8 nuevos puestos de votación, 6 en Valledupar, 2 en Aguachica. También señaló que el 27 de enero inicia el proceso de inscripción de cédulas al censo electoral y anunció las sedes que tendrá la registraduría habilitadas para dicho proceso. Tenemos adicionalmente, a partir del 27 de enero, vamos a habilitar 4 puntos de inscripción de ciudadanos diferentes al de la sede de la registraduría nacional, como lo es el Centro Comercial Guatapurí, Mayales, Megamol y Unicentro. Entonces, en esos 4 centros comerciales habrán nuevos puntos de inscripción, ya no solamente el ciudadano se desplazará a inscribir la cédula en la registraduría especial de Valledupar o en cualquier registraduría del departamento, sino en esos 4 puntos. Recordemos que el departamento del Cesar tiene en la actualidad un censo electoral de 884.631 ciudadanos actos para votar, mientras que en Valledupar se encuentran actos, según el censo electoral, 334.154 ciudadanos. La ciudad de Valledupar ocupa el primer lugar en informalidad, según estadísticas entregadas por el DANE. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reveló su boletín técnico de ocupación informal en Colombia para el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2022. La entidad reportó que para el periodo de análisis de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentan mayor proporción de informalidad fueron Valledupar, con 69,5%, Rihuacha, con 68,3% y Sincelejo, con 67,1%. La capital del Cesar tuvo un notable crecimiento en cuanto a este fenómeno, pues en igual periodo de 2021 resultó como la quinta ciudad con más alto índice de informalidad, al registrar 63,6%. En cuanto al total nacional en dicho periodo, la proporción de ocupados informales fue de 58,2%, lo que significó una disminución de 0,9 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior, 59,1%. Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Bogotá, Manizales y Tunja. Inicia un nuevo año escolar y de inmediato, reportan los comerciantes en el centro de la ciudad de Valledupar alzas en los útiles escolares. Allí, hoy estuvo muy pendiente nuestra periodista Liket Pérez y nos preparó el siguiente informe. El día de hoy nos trasladamos a la feria escolar para constatar cada uno de los precios de los útiles escolares. En pocos días inicia un nuevo periodo para la población estudiantil, pero antes de ello, los comerciantes del centro de la ciudad de Valledupar reportan alza de los precios de los útiles escolares. Primera vez en la historia que yo veo que un cuaderno sube de 2.000 pesos a 4.000 y a 3.500. Es algo de verdad, la gente está asombrada. Los cuadernos están aumentando su valor alrededor de 472%. En 2022 su costo era hasta de 1.000 pesos y para este inicio del 2023, un ejemplar de estos está costando 3.000 pesos. Demasiado elevado, ya que el cuaderno nosotros lo vendíamos a 1.000 pesos y hoy día hay que venderlo 3.500, 3.000 pesos para poder hacer algo. Los útiles escolares, eso alzó una barbaridad. Se aumentó el 50% de lo que valía el año pasado. Un cuaderno el año pasado valía 1.500 pesos para negocio, por casa salía 1.500 pesos, ahora sale a 3.000 pesos para negocio. Gracias a la variedad de precios que se puede manejar en el centro de la ciudad y acomodar el bolsillo de los padres de familia, los comerciantes ofrecen comodidades a los compradores. Para traer el cliente lo vamos a dar a 2.800 pesos, está saliendo a 2.700 pesos, porque con eso traemos el cliente y le vendemos otras cosas más. Esa es la estrategia de nosotros, tenemos que bajar una cosa para que nos compren lo demás, pero el precio es de 3.500 pesos. Como cada inicio de año comienzan las clases y los padres de familias empiezan la carrera para comprar los útiles escolares. Esto es lo que se vive hoy en la Feria Escolar, informa Liket Pérez para RTA Noticias con la Cámara de José Amariz. Y en Informaciones Políticas, Gonzalo Arzusa, exsecretario de Gobierno del municipio de Valledupar, oficializó hoy su candidatura a la Alcaldía de Valledupar. En Valledupar ya empezaron las inscripciones de movimientos significativos para apalancar candidaturas en las regionales de 2023. El primero en comunicar su decisión fue Gonzalo Arzusa, quien estuvo este martes en la sede de la Registraduría con su equipo de trabajo Movimiento Compromiso por Valledupar, con el cual busca consolidar una candidatura a la Alcaldía de Valledupar. Como tú lo dices, Valledupar necesita compromiso. En los últimos años Valledupar ha estado en un desdén, en una falta de autoridad, en una falta de compromiso. Por eso nuestro movimiento, nuestro grupo significativo de ciudadanos se llama Compromiso por Valledupar, porque eso es lo que necesita la gente de nuestra ciudad, los que queremos y realmente conocemos y entendemos la ciudad, queremos que estemos comprometidos por Valledupar. El acto contó con la presencia de registradores especiales del Estado Civil, quienes validaron su nombre y su aspiración para las elecciones, que se realizarán el 29 de octubre del presente año. Valledupar, el Cesar y Colombia se cansó de los partidos políticos que no nos representan ni ideológica ni políticamente. Estamos agotados de estos partidos que no son más que unas personas que están encasilladas para hacerse elegir, son unas empresas electorales. Nosotros buscamos la independencia, tenemos independencia y por eso entendemos que Valledupar hoy está necesitando de alguien que pueda hablar, que pueda decir, que entienda la ciudad, que tenga la experiencia, que conozca el presupuesto de Valledupar, que sepa cuáles son los problemas de Valledupar, que los identifique, pero que también le pueda dar una solución aterrizada. Entonces necesitamos en este momento mucha experiencia, menos mentiras, sin mentiras, sino siempre con la verdad, con la sensatez, que es lo que necesita hoy nuestra ciudad, el compromiso con la sensatez para sacar adelante a la ciudad. El movimiento suscrito lo conforman jóvenes quienes plantean la necesidad de unir fuerzas para sacar de la crisis social y económica a la capital del Cesar. El comité suscriptor del movimiento Compromiso por Valledupar está conformado por Valentina Regocés, que es la consejera municipal de Juventud, es una joven muy inquieta de Valledupar, muy emprendedora. Jean Carlos Padilla, otro joven de Valledupar, muy emprendedor también, y el doctor William Fuentes, un empresario de la ciudad. Somos un grupo heterogéneo, pero donde prima la juventud y la experiencia, que es lo más importante y que es lo que está necesitando hoy nuestro municipio de Valledupar, que haya compromiso para la juventud, para poderle dar oportunidades a todos estos jóvenes y por supuesto a los empresarios y a todos en la ciudad de Valledupar. Gonzalo Arzusa se convierte en el primer candidato que oficializa su inscripción ante la registraduría de Valledupar. Otro que postulará su nombre para la alcaldía de Valledupar será el empresario Darwin Masbat. Consciente de la realidad de la ciudad, el ingeniero industrial Darwin Masbat trabaja en sus aspiraciones para poner su nombre a consideración de los valduparenses y así poder llegar a la alcaldía de Valledupar para el periodo 2023-2027. Y en este momento debemos salir con valor, asumir este compromiso por la ciudad. Hay dos opciones como tal, o nos quedamos quietos esperando que las cosas terminen como están sucediendo, o salimos avante a proponer, a tener la disposición de decirles a Valledupar que es a través del desarrollo empresarial, que es a través del comercio, que es a través del emprendimiento que podemos cambiar esta realidad. Y desde mi experiencia como estilo de vida, como comerciante, te puedo expresar que hemos aprendido a solucionar nuestras necesidades laborales, como también a nuestra familia, a nuestros trabajadores, y queremos compartir este proyecto ahora con la ciudad de Valledupar generando oportunidades laborales. El empresario de 42 años postularía su candidatura al primer cargo público de esta capital por el Partido Colombia Justa y Libre. Consideramos que debemos oxigenar la política, levantar un nuevo liderazgo que ame y que quiera al Cesar y a Valledupar, y creemos que es una persona que tiene las capacidades y que puede darle un giro de 180 grados al municipio de Valledupar. Trabajar para el desarrollo empresarial y la generación de empleo son propuestas concretas que plantea Darwin Masbach. Las cinco ciudades con mayor desempleo en Valledupar, hoy es la cuarta con el 14.5, pero hay que generar oportunidades laborales a través del incentivo para generar nuevas empresas. Y bien sabemos que muchas personas tienen la disposición de desarrollar su profesión, sus estudios, y encuentran, digamos, en el mercado laboral unas dificultades para engancharse. Y es allí, a través del emprendimiento, donde podemos darle solución de eso. Y bien sabemos que Valledupar tiene todas las potencialidades a través del turismo, a través de la recepción de nuevos comerciantes, porque vemos que en la ciudad de Valledupar existen muchas locaciones que necesitan solamente albergar estos nuevos comerciantes y empresarios, y comenzar a bajar la tasa de desempleo que verdaderamente ha impactado negativamente en los ciudadanos vallenatos. Estebal Duparense es ingeniero industrial, especialista en gerencia pública, magíster en administración de empresas y quiere poner a disposición sus conocimientos con el propósito de hacer de esta ciudad la mejor del país. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Aso Bancaria, informó que designó al exministro de Vivienda, Jonathan Malagón, como su nuevo presidente. El nombramiento del Valleduparense de 38 años se dio en una reunión extraordinaria realizada el pasado lunes 16 de enero por unanimidad. El economista llega a ocupar el cargo que dejó Hernando José Gómez en noviembre de 2022 para sufrir la cefalia en que había quedado la entidad desde el pasado 10 de noviembre cuando le aceptaron su renuncia. Cabe recordar que no es la primera vez que Malagón está en los cuadros directivos de Aso Bancaria, pues en el pasado había sido su vicepresidente técnico por cuatro años. De allí pasó al Ministerio de Vivienda bajo el gobierno del presidente Iván Duque, siendo ministro casi todo el cuatrienio hasta su renuncia en marzo de 2022 para irse como profesor visitante en la Escuela de Gobierno de Harvard, donde estuvo por espacio de ocho meses. En un accidente de tránsito ocurrido en la vía que de Pueblo Bello conduce al municipio de Valledupar, perdió la vida un indígena arhuaco. En accidente de tránsito registrado la madrugada de este martes 17 de enero, en la vía Pueblo Bello-Valledupar, perdió la vida Oswaldo Vitugumu Ramos Chaparro, de 36 años de edad, perteneciente al resguardo indígena Jimaín. La víctima de este accidente sufrió trauma craneocefálico severo, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. Según información suministrada por parte de su resguardo, Oswaldo se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con un familiar y salió a pie a caminar por la vía. Posteriormente fue embestido por un vehículo. Las autoridades competentes llegaron al sitio y le realizaron las labores urgentes. Momento de hacer una pausa para comerciales y ya retornamos en RTA Noticias. En el grupo Clínica Médicos contamos con cinco clínicas con cobertura en todo el Cesar, región Caribe y distintas zonas del país. En Valledupar, Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe. Clínica Médicos Valledupar. Clínica Valledupar S.A. En San Juan del Cesar, Clínica San Juan Bautista. Y en Aguachica Cesar, Clínica Médicos Alta Complejidad de Aguachica. En Grupo Clínica Médicos, lo damos todo por la salud de nuestra región. En Grupo Clínica Médicos, tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Estamos felices. Tenemos razones para celebrar. Cerramos este año 2022 con muchas más opciones para que puedas realizar tus compras. Respetado comerciante y empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a renovar su matrícula mercantil hasta el próximo 31 de marzo del 2023. De esta manera, cumplirá con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33, como también evitará requerimientos y sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades. La renovación de su matrícula podrá realizarla de manera presencial en cada una de nuestras sedes, como también virtualmente en nuestra página www.ccvalledupar.org.co Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Las Cayenas, últimos apartamentos para la venta desde 130 metros cuadrados, ubicados en el barrio Villalba de Valledupar, Diagonal a Macro, ven por el tuyo y aplica tu subsidio. Lindos acabados, juegos infantiles, piscina, salón comunal, Las Cayenas, otro proyecto exitoso de constructora Carvajal y Soto. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. En Supermercados Mi Futuro, dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia. Trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad, variedad, atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. Se siguen registrando accidentes en carreteras del departamento del Cesar en esta ocasión. En Pailitas, en el sur de este departamento, un hombre perdió la vida tras sufrir accidente. En un accidente de tránsito, perdió la vida un joven de 25 años de edad en el municipio de Pailitas, Cesar. Los hechos ocurrieron en la vía que de San Alberto comunica a Sabana Torres, cuando la víctima se transportaba a bordo de su motocicleta de placas TLG 51E. Sebastián Cortés Reales falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas. Se conoció que Sebastián residía en el municipio de Pailitas, sur del departamento del Cesar. Las autoridades competentes se trasladaron hasta el lugar y realizaron la inspección técnica y levantamiento de cadáver. Asimismo, investigan las causas que pudo haber ocasionado este siniestro vial en el que perdió la vida Cortés Reales. Astrid Navarro es la nueva directora de la Unidad de Restitución de Tierras en el departamento del Cesar y La Guajira. Astrid Navarro Rodríguez se posesionó como nueva directora de la Unidad de Restitución de Tierras para los departamentos del Cesar y La Guajira este lunes 16 de enero. Astrid Navarro es administradora financiera con especialización en diseño y evaluación de proyectos, además cuenta con experiencia en docencia e investigación universitaria y ha ocupado diferentes cargos en entidades públicas y privadas del departamento del Cesar. La nueva directora durante su posesión aseguró que una de sus metas es dar celeridad al proceso de restitución de tierras en estas regiones del país que se han caracterizado por ser receptoras de centenares familias víctimas de la violencia. Vamos a las calles de Valle del Parque. Anito Valle nos tiene la historia de un artista plástico que hace arte en esta capital. Hoy nos encontramos en un lugar especial buscando personajes aquí en RTA Noticias y hoy hablaremos con un artista plástico, él es Jairo Romero que nos estará comentando un poco desde hace cuánto se dedica a esta labor, cómo le nació ese espíritu para pintar, para hacer sus obras y cuáles son esas técnicas que él utiliza. Buenos días Jairo, bienvenido a RTA Noticias. Buenos días para ti y para tu amable audiencia. Bueno, como lo dijiste, mi nombre es Jairo Romero, soy artista plástico de profesión. Llevo alrededor de 25 años en la profesión, ejecutando diferentes técnicas y explorando diferentes alternativas dentro de la plástica local. Bueno Jairo, cuéntanos específicamente cuáles son esas técnicas que más utilizas tú o en cuál te enfocas más. Bueno, siempre he manejado óleo sobre lienzo, pero a través del tiempo con las investigaciones que se vienen haciendo sobre nuevos pigmentos, sobre nuevas técnicas, he incursionado sobre técnicas como los acrílicos, oleopinturas, pátinas, cosas así que ayudan a enriquecer más el trabajo pictórico, ya que le ofrecen a uno nuevas alternativas para lograr otros efectos que, bueno, en esa búsqueda, en esa búsqueda en la que uno se enrumba o se enruta para lograr llevar la obra a un momento más satisfactorio para uno ya como artista. Jairo, has tenido la oportunidad de algún personaje reconocido aquí en la ciudad de Valledupar, ¿ha tenido la oportunidad de comprar tus obras? Sí, claro, sí. Mi obra ha sido una obra que, afortunadamente para mí, ha sido de la aceptación de mucha gente de aquí de Valledupar y de afuera también. O sea que las personas pueden acercarse aquí hasta tu lugar de trabajo y pues buscar la obra que ellos deseen, cualquier técnica que deseen. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero básicamente, bueno, siempre he tratado de profundizar sobre técnicas, sobre el realismo, aun cuando sigo explorando nuevos conceptos, abstracciones, abstracción figurativa, colax, todo lo que tenga que ver con el arte porque eso hace parte del enriquecimiento del conocimiento. Bueno, Jairo, pero yo sé que muchos televidentes tienen esa duda y no saben dónde está, dónde se encuentra tu lugar de trabajo. Cuéntanos. Ah, bueno, estoy ubicado aquí en el barrio Obrero, en la carrera 12 con 13 C. Aquí pueden encontrar, de hecho, he venido alternando la profesión de las artes plásticas también con una actividad que es muy hermosa, que es la decoración de espacios infantiles. O sea, me enamoré de este proyecto también porque es un proyecto hermosísimo de brindarle armonía a los espacios infantiles a través de estos productos que manejo aquí también, que también me permiten a mí sacar esa creatividad, esa sensibilidad y, bueno, todo eso traducirlo en espacios para niños ya. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Bueno, queridos televidentes, ya saben, si quieren disfrutar de alguna de las obras que realiza Jairo, pueden encontrarla aquí en el barrio Obrero y, pues, cautivar los corazones si quieren regalar alguna de estas obras a sus familiares, a sus amigos. Aquí está Jairo para atenderlos siempre, así que ya saben, todos bienvenidos aquí a este lugar. Con la Cámara de Martín Saucedo, informo para ustedes, Charit Ovalle. Lorena Ispadilla ahora nos tiene información de un negocio de tradición que supera los 40 años aquí en Valledupar. Y si usted está antojado de comerse una arepita asada, una yuca asada con queso, una guayita de maíz, lo invitamos a que venga aquí en la casa de esquina color mostaza sobre la calle 12 con carrera 10 del barrio Cañahuate, que Andrés Borlacher tendrá el placer de atenderlos. Bienvenidos a RTA Noticias. Gracias por este espacio. El negocio tenemos aproximadamente 40 años de estar. Los productos que tenemos son arepita, maíz tradicional. Actualmente le metimos una variante que las estamos rellenando con pollo, carne y las tenemos mixtas. También le hacemos el adicional con quesito. Esos precios varían entre 5.000 y 6.000 pesos. También tenemos yuquitas asadas. El valor de ellas serían 2.000 y 5.000 con quesito. Vendemos agüita de maíz tradicional. Y la receta viene de mi bisabuela, la cual ha pasado de generación en generación. Y aquí estamos actualmente. Cualquier cosa, número telefónico, nos puede encontrar. Comunicarse con nosotros al 301-566-8908. Bueno, Andrés, cuéntanos un poquito cómo preparan las arepas, quiénes son las que los preparan. ¿Alrededor de cuántas arepas venden diarias? Bueno, diario vendemos alrededor de unas 200, 250, depende. ¿Cómo la preparamos? Pues todo viene tradicional. Ponemos a hervir el maíz, lo cocinamos, unas 3, 4, 5 horitas cocinando. Depende de la cantidad, cuánto vayamos a sacar ese día. Y se muele a mano, todo a mano. No, nada, harina, solamente maíz, con quesito, harto queso. Eso, la preparación de ellas se hace aproximadamente en el transcurso de la mañana. Y estamos abriendo de 3 a 4 de la tarde, hasta 6, 7, 8 de la noche. Depende cómo esté la venta. Bueno, Andrés, ya para finalizar, envíale una invitación a todos los balduparenses. Y convéncelos por qué ellos tienen que venir aquí a este sitio a comer yuca asada y arepita asada. ¿Por qué? Porque son las mejores arepas asadas de todo Valledupar. Vea, visitante que venga a Valledupar y no pase por aquí, no estuvo en Valledupar. No probó lo que es una verdadera arepita asada a lo tradicional. Bueno, Andrés, gracias. De nada, siempre a la orden. Bueno, ya saben, toda la comunidad balduparensa, vengan y deleitense su paladar con estas ricas y deliciosas arepas. Si de pronto no se ubican bien con la dirección que le dimos, queda diagonal al CAI del Parque El Viajero. Entonces, la invitación es para que vengan todos a saborear. Si están tojaditos de su arepita asada o de su guaita de maíz, puede venir hasta acá. Con la cámara de Martín Saucedo, un informe para RTA Noticias, Lorena Espadilla. Constantes incendios forestales se registran en el norte de la ciudad de Valledupar. Líquet Pérez nos tiene más información. Se siguen ocasionando incendios forestales en la ciudad de Valledupar. Este martes 17 de enero se presentó uno de ellos en la Carrera 38 con calle 5E, a un costado del conjunto cerrado Torres del Norte. Los más afectados son los residentes aledaños a esta zona, quienes aducen que el fuego es insoportable y que el humo les genera problemas en su salud. En reiteradas ocasiones, la comunidad anunció que ha solicitado el servicio del Cuerpo de Bomberos, ya que las llamas son inmensas y se podría presentar una tragedia. Las autoridades bomberiles investigan quiénes son los responsables de originar estas quemas, que se registran constantemente en este sector, ubicado al norte de Valledupar. Un hombre decidió quitarse la vida mediante la modalidad de ahorcamiento en el municipio de Curumán y Cesar. Habitantes del municipio de Curumán y Cesar lamentan la muerte de un joven de 17 años que tomó la decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Este menor fue identificado como Eber Fabián Ortega Mena y fue hallado sin vida por sus familiares, quienes lo encontraron pendiendo con una soga en el cuello dentro de su habitación. Se conoció que Eber residía en la invasión 5 de noviembre, en Curumání. Según información por parte de sus familiares, la víctima minutos antes había gritado que nadie lo quería. Minutos después, se encontraron con este trágico hecho. A pesar de buscar ayuda para salvar su vida, no fue posible. Las autoridades competentes realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver. Me volveré repetitivo, pero mientras que se sigan haciendo las cosas mal, lo seguiremos informando a través de RTA Noticias. Hoy el Valledupar, a través de un video Reels en sus redes sociales, anuncia la llegada de algunos jugadores. Pero no hay comunicado, no se sabe de dónde vienen estos muchachos y tampoco hacen o convocan una rueda de prensa para que los medios de comunicación conozcamos de primera mano qué está pasando con el equipo de todos. El BFC están realmente por el rumbo que no es en manera de comunicaciones, el Valledupar Fútbol Club en contrataciones y en muchas cosas más. Lamentable que un equipo profesional de fútbol de nuestro país se siga manejando como están manejando al BFC, al equipo de todos. Una pausa y ya regresamos. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de enero 50% de descuento en consulta de optometría y 20% de descuento en lentes y monturas a todos los estudiantes que presenten su carnet de su institución educativa. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica Retina y Pitrio. Subtitulado por Jnkoil La doctora Ángela Cecilia Flores, odontóloga especialista en periodoncia, en el 2023 estaremos dispuestos a atenderlos con el mismo profesionalismo y el mejor servicio. Doctora Ángela Cecilia Flores Torres, estamos en el edificio Medical Center, consultorio 301, y solo deseamos la familia tenga una gran sonrisa. La doctora Ángela Cecilia Flores, odontóloga especialista en periodoncia, consultorio 301, y solo deseamos la familia tenga una gran sonrisa. Cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal En informaciones deportivas hablamos en exclusiva con Jorge Arias, el valdovarense que firmó contrato con millonarios. Dice que quiere consolidarse en el equipo de la capital del país. Luego de haber superado los exámenes médicos, Jorge Arias de Laos fue oficializado como nuevo refuerzo de millonarios para la temporada 2023. Inicialmente el zaguero valdovarense firmó contrato hasta diciembre de este año. Bueno, muy contento de llegar a esta gran institución, sin duda alguna pensando en aportar lo mejor de mí. Sabemos que va a ser una lucha bastante difícil por los buen momentos que están viviendo los centrales que actualmente son titulares. Pero es una lucha sana y obviamente quien decida va a ser el profe y demostrar de por qué me trajeron aquí en esta gran institución. Te mando un gran abrazo y gracias por este seguimiento que siempre me han hecho en mi carrera. El Defensa Central es consciente de que no será nada fácil consolidarse como titular del equipo capitalino, pero deja claro que luchará para ganarse la confianza del cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero. Este será el sexto equipo a nivel profesional para el Defensa Central de 30 años que debutó en 2010 jugando para Valledupar Fútbol Club, luego pasó por Medellín, Junior de Barranquilla, Olimpia de Paraguay, Deportivo Cali y ahora llega al cuadro embajador. Millonarios se hace a los servicios del vallenato que tiene en su palmarés, títulos con Junior en 2017 de la Copa Colombia, cuatro campeonatos del torneo paraguayo con Olimpia y también se coronó como campeón con Deportivo Cali en 2021 de la Liga Betplay. Colombia será sede del Sudamericano Sub-20. Nuestra selección se medirá ante Argentina, Brasil, Paraguay y también frente a Perú. El próximo jueves 19 de enero se dará inicio el Campeonato Sudamericano Sub-20 de fútbol que tendrá como sedes los estadios del Deportivo Cali y el Pascual Guerrero en el Valle del Cauca, además del Estadio Metropolitano de Techo y el Nemesio Camacho El Campín, ambos en la ciudad de Bogotá. Los partidos de la selección Colombia se podrán seguir a través de Caracol Televisión y Telepacífico, según informó Conmebol en sus redes sociales. El primer partido del conjunto nacional será frente a la selección de Paraguay el 19 de enero. Luego, el sábado 21 de enero se cruzarán con la selección peruana, seguido el duelo contra Brasil el 25 de este mismo mes, finalizando la fase de grupos con Argentina el próximo 27 de enero. Este certamen que abre la temporada regional de torneos de las elecciones nacionales, finalizará el domingo 12 de febrero. Hay preocupación en Valledupar porque un hombre se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento en el barrio El Prado de esta capital. Consternados se encuentran los habitantes de la ciudad de Valledupar, tras conocerse la noticia del suicidio de Eder Palma Arrieta. Según información, Eder tomó la fatal decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento, hechos ocurridos la tarde del lunes 16 de enero en el barrio El Prado de esta ciudad. Se conoció que la víctima meses atrás habría intentado acabar con su vida lanzándose del puente del río Hurtado. Las autoridades competentes llegaron hasta el lugar y realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver, que luego fue llevado hasta la morgue de medicina legal. Así de esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy en RTA Noticias. Mañana miércoles volveremos con más información. Síganos en todas nuestras redes sociales. Somos RTA Noticias y seguimos conectando audiencias. RTA Noticias y seguimos conectando audiencias.